Hola que tal amigos de Skiller Autos, espero que estén muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de si es necesario o no calentar nuestra auto antes de utilizarlo. Antes de empezar con el tema te quiero invitar a que te unas a mi página de Facebook donde estaré compartiendo contenido relacionado a los autos, y para hacer que la comunidad de este canal pueda interactuar más fácilmente con otros miembros y así poder ayudarse mutuamente. Muy bien, ahora si comencemos con el tema, dejar calentar los autos por varios minutos antes de ponerlo en marcha es una costumbre ya bastante vieja y por lo tanto ya obsoleta para motores modernos. Los motores carburados tenían que ser calentados antes de empezar a andar ya que con el frío la gasolina es inyectada en forma de gotas y no vaporizada. La cantidad de aire y gasolina inyectada está regulada directamente por el pedal del acelerador, así que si usabas el auto frío, al acelerar se inyectaba un exceso de gasolina líquida lo que terminaba por ahogar el motor y apagarlo. Es por eso que en este tipo de motores si es necesario calentar el auto por varios minutos. En los motores modernos de inyección electrónica se debe calentar el auto pero no en la forma que se hacía antes. Dejar prendido el auto para calentarlo no solo te hará gastar más gasolina, sino también hará que restes vida a tu motor. Veamos por qué. Al igual que en los motores carburados cuando el clima es frío y el motor está frío, la gasolina inyectada al motor es menos probable que se evapore y entre en forma de gotas. Para compensar esto, la computadora inyectará más gasolina a los cilindros. Este exceso de gasolina hará que la gasolina no se queme por completo. Una parte de esta gasolina no quemada será expulsada y es por esto que cuando el auto está frío huele mucho a gasolina. La otra parte que no es expulsada se quedará en las paredes de los cilindros y al ser este un solvente muy fuerte lavará el aceite que lubrica el pistón provocando que exista mayor desgaste. Así que entre menos tiempo el motor funcione frío será mejor y la manera más rápida de calentar el motor es con el auto en movimiento. Este se calentará en la mitad de tiempo que si lo dejamos parado. Pero esto no quiere decir que en cuanto lo encendamos podamos salir a toda marcha. En lo que se calienta debemos conducir a bajas revoluciones, unas 2000 aproximadamente como máximo. También debemos evitar hacer aceleraciones bruscas. Si al salir inmediatamente debes usar carreteras o ir por caminos con pendientes de subida, lo mejor será que salgas con anticipación y calientes el motor a una velocidad moderada y sin pendientes. Y bien amigos esto sería todo. Si te gustó el video por favor dale like, comparte y suscríbete. Si tienes alguna duda no olvides comentarla y con todo gusto trataré de responderla.